Muy sintéticamente, agradecerle a Juan y a Lito y a todos los músicos que lo acompañaron y a todo su equipo. Este es el programa que dejamos inaugurado hoy, Cultura en la Antártida. Ellos van a tener de por vida de ser los primeros de participar de este programa. Para toda la gente, no solo la que está acá, Lito, Juan, que ustedes hayan llegado y hasta acá es enorme para todos los antárticos, para las más de 1.500 personas que participaron de esta campaña antártica del verano y a los que sienten y vibran la Antártida es un lugar distinto. El programa quiere, fundamentalmente, poder transmitir ese sentimiento. Yo la primera vez que estuve acá en la Antártida sentí eso, que había argentinos que vibraban la Antártida desde un lugar distinto. Y esto es lo que queremos transmitirle al conjunto de los argentinos. Así que, para finalizar, con los 15 grados bajo cero acá atrás de nuestro nomás, lo que quiero invitarlo es, yo me voy a bajar, nos vamos a dar toda la vuelta mirando hacia allá y todos juntos vamos a cantar el himno nacional. Oíd moratales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, me den trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Podríamos conseguir, coronados de gloria vivamos, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir.